Promover la vocación del sacerdocio es responsabilidad de toda comunidad y no solamente de los obispos y sacerdotes, afirmó el arzobispo de la arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, al celebrar la Mesa Dominical en Catedral Metropolitana de la Ciudad de Oaxaca, ante fieles católicos, señaló que la Iglesia Católica no cuenta con los sacerdotes necesarios para cubrir todas las comunidades de la entidad. Pero también hablemos, y también digamos, y también motivemos a los jóvenes. Vayanos a nuestros jóvenes, animemos a nuestros jóvenes, y digamosles que vemos que ellos podrían ser unos grandes servidores en la comunidad, anunciando el Evangelio y santificando a un pueblo, siendo un ministro de Dios. En nuestras familias, en nuestras comunidades, la Mesa es mucha y no solo de los pocos. ¿Cómo me gustaría que usted se convirtiera, papá, mamá, hermano, se convirtiera en un promotor a la vida, sacerdotal, a la vida religiosa? Y cómo me gustaría que usted, joven, se dejara mirando por Dios y tal vez le diría a nuestro Señor, ven y sigue. En su casita, usted, papá, mamá, le ha dicho a su hijo, no te gustaría ser sacerdote, le ha dicho. A veces, a veces, con dolor y con tristeza, escuchamos, que dice, todo menos un cura, menos un cura. Yo no quiero en mi casa un cura, que a ninguno de mis hijos se le ocurra ser sacerdote, no lo quiero. Y decimos, necesitamos, necesitamos sacerdotes, pero que Dios no se lleve de mi casa aún. Ah, mira qué curioso. Sientes necesidad de sacerdote, pero no quieres un hijo sacerdote, porque según tú, ser un sacerdote es una vergüenza. Para la familia es una vergüenza. Aquí quiero decirles, mi padre y mi madre, nunca se avergonzaron de tener este hijo sacerdote. Desde los medios de comunicación también pidió promover la vocación sacerdotal. No solamente queremos que haya más en número, queremos que haya calidad en ellos, comentó el arzobispo de Oaxaca. En su medio de comunicación, puede decir algo, y puede promover la vocación. No solamente decir ahí en su espíritu, como hacen falta sacerdotes, y sacerdotes sabios y santos. Hacen falta sacerdotes sabios y santos. Queremos que haya más en número, pero sobre todo nos importa que haya calidad en nuestros sacerdotes. Con imágenes Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.